Reconocer personas que sean de nuestro pueblo, de Curimeo, Michoacán, el señor Samuel Tapia y la compañera de él, su esposa, Chencha, Crescencia, que son de unas personas que son netamente muy buenas para bailar, que tienen estilo y tienen corazón para bailar. Entonces a mí me da mucho gusto que él esté aquí conviviendo y que la gente lo sabe en igualdad. Sinceramente lo hablo, que en Curimeo se debe sentir orgulloso con esas personas. Gracias. Chavo, muchas gracias de parte de mi Samuel Tapia y mi familia, de Crescencia Tapia. Chavo, ustedes son muy finos, desde abuelos, tus papás y tus hermanos, toda tu familia. Que Dios los bendiga, saben que los estimamos y los queremos. Así es de que gracias, Chavo. Y sus papás creo que los creen.